Bien, mi nombre es Luis Hernández, trabajo en Lanas Trinidad hace 32 años, tengo 56 años. Es un trabajo que me gusta hacerlo, si bien me ha permitido formar grupos de amigos, gente, conozco. Esta es una ciudad muy pequeña, donde todos nos conocemos y bueno, seguimos. Somos como una gran familia en definitiva y me siento parte de eso y siento que mi crecimiento personal también tiene mucho que ver esta empresa porque me ha permitido, como ya digo, capacitarme y formarme en ciertas cosas y bueno, la siento como parte de mi vida, ¿no? Y de ahí mi relación también con la aviación, porque además soy piloto privado, o sea, vuelo por diversión o por ese tipo de cosas, no lo hago comercialmente. La sensación de volar es como la de los pájaros, o sea, uno siente realmente la libertad cuando vuela.